Gracias chicos, qué lindo que sea martes. Y no solo porque nos acompaña la dulce de Elvira, sino que nos va a hacer unas recetas dulces muy lindas y espectaculares. ¿Te gustó lo de dulce? No, no es irónico, te quería sacar una sonrisa. Lo anoté, lo anoté, gracias. Qué lindo, qué vamos a hacer, qué es eso de shot. Vamos a hacer los postrecitos de maracuyá y de limón, son dos diferentes, los vamos a hacer en vaso. ¿Por qué? Primero es un postre fresco, muy fácil de hacer. Sé que está bueno aparte porque es individual. Es individual, entonces estamos cuidándonos en esta pandemia, tengamos en cuenta que lo mejor es que no haya fuentes en común y ese tipo de cosas. Excelente, entonces empezamos ahora con la lista de ingredientes que vamos a listar para esta receta. Vamos a necesitar cuatro claras de huevo, 120 gramos de azúcar, dos cucharadas de crema de leche, merenguitos secos, cantidad necesaria, un paquete de galletas de chocolate y un paquete de galletas sabor vainilla, ocho yemas de huevo, 500 gramos de azúcar, un litro de agua, 120 gramos de fécula de maíz, jugo de dos limones y media taza de pulpa de maracuyá, la fruta de la pasión. Ah, passion fruit, sí. Sí, exactamente, es muy rica. Mirá, me has puesto más la fruta del amor que de la pasión, pero no importa, la dejamos pasar. Escuchame, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero vos tomá agua porque me parece que venís mal. No, vengo de pelos, vengo de pelos. Acá tengo las cuatro claras de huevo, le voy a agregar una pizquita de sal, unas gotitas de limón, vamos a ensayar de paso el merengue italiano, chicos. Qué rico el merengue italiano, aparte es uno de los merengues más seguros para esta época porque es un merengue que tiene las claras cocidas. Exactamente, cocina las claras, entonces con la época de calor y todo eso está muy bueno que todo lo que hagamos de repostería se ha cocinado. Importantísimo. Bien. Y este es un postre fresco, lo pueden tener preparado antes o si están sin tiempo lo pueden hacer un ratito antes de la cena, no les miento, esto es muy rápido. Acá no tienen que prender el horno. Está muy bueno porque, ¿sabés qué? Aparte ya, según las capas que uno le va a poner realmente es un postre bien, bien dinámico. Aparte podés ponerle cualquier cosa, ¿no? Claro, podés ya tenerlo directamente, ¿sabés qué? Todo cortadito, picadito. Exacto. Bien guardadito en la heladera o con tupper. Sí. Mirá qué lindo sale esa pantalla dividida. ¡Apa! Mirá. ¿Cómo estamos? Me encantó. Vamos a poner papel film y dejamos. Exactamente, lo dejas enfriar. No, me encantó, me encantó. Me encantó, me encantó. Ahora no vamos a poder hacer... Todo lo que hacemos con el bote en el bote. Ya no podemos hacer. Es cuando yo le digo al corcho secreto, corcho, dormiré. ¿Qué tal cosa? Mirá, mirá cómo bate. Mirá que bate, mirá. Mirá que tengo acá. Y no es chocolate. Bueno, voy a parar acá un poquito para mostrarle a la gente esto, corcho. El merengue italiano. No tenemos el termómetro, no vamos a llegar a 118 grados en casa, tiene que ser exacto. Vamos a hacer que el merengue haga una burbuja ya un poco antes de que esté caramelo. Y para mí está un poco líquido, pero al corcho le gusta así. Sí, me encanta. Lo pongo en el plato. Y si no me cae la gota... Mirá que queda firme la gota. Es un buen punto para el merengue. Quizás no seas bien de 18, sea un poquito antes, pero está bien. Bien. Vos me vas a agregar el... Por supuesto, de a gotita, bien, pero bien... Finita. Finito, bien. Excelente, mirá. Metele que son pasteles. Al centro, mirá. Mirá, mirá. Oh, esto no falla. Mirá lo que es. Apréndanlo, porque no van a sufrir nunca más una torta mal hecha o un merengue que se les caiga, nada. Apréndanlo, es digno hacerlo. Aparte pasa, 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 que le tenemos miedo al merengue, que después de un ratito empieza a flaquear el merengue. Y decimos, ¿qué pasó acá? Acá cuando flaquea, se te pone todo chullo y voy a decir, no, lo maté, no. No lo has matado. No lo maté, no todavía. Pero puede fallar, ¿eh? Todo puede fallar, dijo Tuzán. Y si a Tuzán le fallaba... Y si a Tuzán le fallaba, tal cual. ¿Por qué no en repostería? Hay que tener cuidado. Qué buena frase. Mirá lo que es. ¿Tiene un punto específico esto? Sí. ¿Cuál es? El merengue tiene un punto específico. Tiene que formar picos, tiene que... Tiene que formar picos. Y una de las partes muy buenas para darnos cuenta si está el merengue, yo doy vuelta el bol y el merengue no se cae. Guarda. Y tiene que formar picos. Esto todavía no está. Me dio miedo, me dio miedo. Mirá. Listo, listo el merenguillo. El almíbar ya está listo. Yo voy a tocar con mi mano. Normalmente lo hacemos en algún perol de metal, sería lo mejor. Este es de vidrio, sirve igual. En plástico no es conveniente. Y porque a veces se toma, como es caliente, se toma el gusto. No se bate el plástico. Lo que siempre tenés que hacer es que tiene que estar súper limpio, que no tenga el resto de grasa ni nada de eso. Muy lindo. Podés asquilarlo con una servilleta y un poco de alcohol. Si no tenés alcohol, vinagre sirve. Va muy bien el vinagre. Le ponés vinagre a los costados, lo limpias bien. Te voy a contar, Corcho. Esto puede llevar una cucharadita de vinagre, así como está. Mirá. Sirve de estabilizante, le da un color blanco inmaculado. Mirá vos qué bueno que está. Yo lo tengo que batir más o menos, por eso se lo estoy tocando acá abajo. ¿Ven? Si la cámara me toma, se me va a ir acá. Ahí está. Ay, me encantó, me encantó el ruido de la cámara. Tiene que tomar temperatura, ¿no? Claro, tiene que bajar la temperatura del bol. Bien. ¿Cuánto tiempo más o menos? Tenés cinco minutos de batido, seguro. ¿Cinco minutos de batido? Escuché una cosa. Pero bátenme hasta que está. Sí. La prueba de fuego, da vuelta el bol y no se tiene que caer. Exactamente. ¿A esto le falta un poco? Dar vuelta en una puerta. Vení para acá. A esto le falta muy poco. No hay que mirar eso, ¿no? No, no, no. No hay que mirar porque si vos tenés mala onda, sos medio hortiva, lo podés cortar. No, eso es para el que llora. Esa es la crema, es la crema. Es la crema. Es el merengue. ¿Y vos cómo te llamás? Ah, el bien, bien. ¿Cómo te decía? Tiene menos cocina que, bueno. Muy bien, hablar con ustedes, ¿se quedan con esto? Sí, por supuesto. Hay que preparar el clérigo. Eso sí, no se olviden. Hay que preparar la ensalada de fruta. Hay que hacer las tartas. Hay que cocinar. Obvio. ¿Y a dónde vamos? ¿Y no vamos a ir al hospital? Venga, venga, no vas para acá porque ahora llegó el momento de las cremas pasteleras. Muy bien. Qué lindo este día, repostería. Quiero que me enseñe a hacer la crema pastelera perfecta. Y la crema pastelera, chicos, es un básico que tenemos que saber. Vamos a hacer la misma del lemon pie y también la vamos a hacer sabor maracuyá. ¡Qué rico! Escúchenme, lo importante es, la maicena, para esta receta voy a usar cuatro cucharadas que son aproximadamente 60 gramos de maicena. Acá vamos a hacer dos cremas pasteleras distintas, ¿no? Exacto. Acá te veo la maicena, mirá. Uy, qué rico, mirá. Le voy a agregar el jugo de maracuyá primero antes de ponerle las yemas. ¿Por qué? Porque necesito que la maicena no deje ningún grumo. ¿Estamos? Y acá lo voy a mover así. Excelente. De la misma forma, para la de limón, tenés que hacer igual. ¿Cuánto de juguito? Usamos, este es el jugo de tres limones, estamos bien. Exactamente, estamos de pelos. Es media taza de jugo, aproximadamente. Media taza de jugo, mirá. Pueden usar un poco más, pero el limón y el maracuyá son muy ácidos, entonces no se usa tanto. Bien. Vamos ahí. Ya está, miren, no queda nada. Bata matero haciendo esta receta, ¿bien? Mirá, no queda nada de grumo, ¿ves? Está líquido. Ahora voy a agregar las yemas. Las cuatro, directamente así. Directamente las yemas, ahí va. Directo, directamente. ¡Vale! Sí, escuchá, mime, mime. A mí me está fallando, pues, falla, dice, ¿tú, San? ¿Aquí está? Corcho, no puede bailar igual. No, yo no puedo, yo no puedo cruzar la calle y masticar el chicle. No sé qué pasa, Corcho. Es como mucho, mirá. Bueno, acá, yo tengo acá y allá también medio litro de agua con 200 gramos de azúcar. Esa es la proporción que usamos para una tarta de 30 centímetros aproximadamente, aunque ahora la vamos a usar de otra manera. Está caliente, no dejemos que hierva. Y lo que estoy haciendo acá es que se diluya el azúcar. Estamos. Ahora, lo más importante es agregar de esta forma. No voy a agregar nunca, de verdad, los huevos, la preparación con las yemas al caliente. Lo hago al revés. ¿Por qué? Porque así evito que me cocine desparejo algunas yemas. Está re difícil esto porque... ¿Querés que te ayude? Voy y te ayude. Sí, como que... Ya está, ya la agarré. Ya la agarré. Está bien. Así. Dejá, Corcho, dejá nomás. Y para eso ya sirvo, mirá vos. Siempre moviendo, 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 moviendo. Subimos la hornalla, Corcho. Mirá, subimos la hornalla, listo. Porque sos bueno para eso, mirá. Ahí está. Y acá, ya está, no hay ningún grumo. Miren cómo pasa de lisita. ¡Claro! Y si tenés un colador para acá, por casualidad, eso es de malla, podés directamente también colarlo. Sí, también. Mirá, cuando haces la de limón, que muchas veces le quedan pedacitos de clara que van a estar blancos en medio de la crema. Esto se cocina, chicos, moviéndolo todo el tiempo. Ah, bien, acá atentí porque no podés dejar... Atentí, no se puede dejar de mover. A ver, son unos minutitos nada más hasta que tome espesor, hasta que quede espesa. Bien, perfecto. Y después ya estamos. Vos podés ya también seguir con la tuya. Yo puedo seguir con la mía, mirá, acá tenemos. Lo tengo que dirigir, ¿eh? Porque él de lo dulce... Tienes que ir diciendo. A mí me parece que lo dulce a vos no te importa nada. A mí lo dulce es como que, ¿sabés cuál es el problema mío con lo dulce? Y que todo tiene que ser muy preciso. Sí. Entonces, no me llevo muy bien con las cosas precisas. Vos sos a ojo. Vos sos más a... Soy a corazón, me gusta. Ah, te gustó, ¿no? Puro corazón. Escuchame. Por eso la caja todáxica tan grande. Tan grande. Acá hay cuatro corazones como los pulpos, no, ocho corazones. ¿En serio? Me acabo de enterar. No, sí, los pulpos tienen un montón de corazones. Mirá. Mirá. Eso es cuánto tiempo más o menos lleva trabarla. Y son un par de minutos. Bien. ¿Un par de minutos? Parece esto. Parece así, chicos. Nada. Y de repente, en un segundo, se empieza a poner más espesa y ya tenemos el punto. Exactamente. ¿Cuál es el punto? Cuando napa la cuchara se llama. ¿Cuándo? Napa la cuchara. ¿Cómo es eso? Contame. Agarramos una cuchara, tomamos una cuchara, por ejemplo esta. En este punto no está. Pero ¿qué pasa? Yo la levanto a la crema así de este lado, paso el dedo y cuando no se unen las dos cremas, ya está. Listo, perfecto. ¿Estamos? Eso se llama napar. Bueno, hay que tener paciencia. No dejar de darle la importancia que... Exactamente. Mezclando, mezclando, mezclando. Es un ratito, pero... Si no se quema y quedo con un olor. No, no, si se quema, chicos, olvídenlo. Por favor, eso. No raspen nunca el quemado de abajo, por favor, porque puede ser rescatable todavía. Bien, espectacular. Seguimos acá. Escuchame, merengue italiano, ya lo tenemos listo. Tenemos listas las cremas pasteleras, las dos, ¿sí? Tenemos los vasitos y, por favor, merenguito, tenemos ahí un poquito de... Galletas. Sí, las galletas. Próxima lo armamos. Es muy importante las galletitas que sean ricas, ¿no? Le pongamos cualquier galleta. Sí, no economicemos, chicos, son dos galletas. Son dos galletas, entonces... Le pongamos un poco de onda. Hay que ponerle unas buenas, buenas galletas. Podés usar bizcochos. Si tenés bizcochuelo, también podés usar. Si tenés biscuit, también podés usar. Excelente. Pepitas de chocolate. Lo que quieras le podés poner. Rocklets, praliné. Muy rico. Mira, me da toda la idea. Todo, todo. Pero, ¿sabes qué? Yo necesito algo salado antes, ¿no? Sí. Porque esto es postre. Y no tengo ganas de cocinar. ¿Qué hago, chicos? Lindo llegar al punto donde empezamos a preparar ya todos los frasquitos. Qué lindo van a quedar, ¿no? Sí, quiero que me cuentes cuál es ese punto. Este es el punto. ¿Vas a hacer un papelito que me limpie, por favor? Por supuesto que sí. Ahora te paso. Gracias. Acá tenemos. ¿Cómo se arman estos postres fantásticos? Muy fácil, chicos. Yo al lemon lo voy a hacer con galletas de vainilla porque hay mucha gente que el lemon con chocolate no le gusta. A mí me encanta, pero es de cada uno. Y le voy a poner, acá tengo, son cuatro galletas rotas, acá. Cuatro. Cuatro es suficiente, chicos. No necesitamos más. Le vamos a poner merenguitos rotos así como salgan. Qué lindo, porque ¿sabes qué? Le da una textura bastante interesante. Le da una textura. Un merenguito por frágil. Un merenguito por frágil. Puedes ponerle más, pero para mí eso es suficiente, no necesitamos más. Sí, yo recomendaría que cuando hagan estos frascos porcionados, no hagan muy abuso. Es preferible por ahí que repitan a que dejan la mitad, ¿entendés? Entonces, no todos nos bancamos. No tiene que ser enorme el postre. Yo este ya lo hice para un par de comidas y honestamente no lo comen entero. Claro, claro. Tenemos que saber que más o menos esto tiene medio litro de capacidad. ¿Bien? Claro, exactamente. No va lleno. Sí. Exacto. Bueno, voy a ir con el de maracuyá. Lo puse en manga, pero esta es una crema que cae con mucha facilidad. Yo apenas tengo que apretar acá, miren. Mirá qué bueno que está. Espectacular. Así. Aparte hay algo que tiene el frasco, que tienen los vasos, todos estos tipos de postres. Podemos ver el relleno. Ahí está. Le falta uno acá. Y eso es demasiado grande. ¿Por qué? Sí. Porque justamente lo disfrutamos visualmente. Queda muy lindo. Acá podés poner, te muestro, estoy armando el de maracuyá. Acá podés ponerle más merengue si querés. Bien. Sí, tenés ganas. Yo... Hacer una capita. Una capita crocante ahí. Y la manga. Y acá encima va el merengue. Chao. Mirá lo que es eso. Se terminó. Pero no se termina ahí, ¿no? No se termina acá. Mirá lo que tengo acá. Yo les quiero mostrar cómo queda terminado. Después seguimos con nosotros. Acá yo hice un almíbar con lo que era la pulpa pesada del maracuyá, la parte de las semillas. Además, el jugo de una naranja y cuatro cucharadas de azúcar aproximadamente. Listo. Listo. Lo cociné un rato y lo dejé enfriar para que espese. Y miren esto. No, mirá lo que es. Y la semilla del maracuyá tiene esa cosa crocante, espectacular, que queda divina. Vamos a terminar con los otros. Dale. ¿Querés ir poniéndome el de limón ahí vos en la vainilla? Le ponemos un poquito de merengue. No mucho, es para que tenga un crocantor más ahí. Para que veas que también... La crocantia, como dice el corcho, la crocantia. Si no tenés mangas, tranquilamente... Va con cuchara. Podés ir con cuchara. Sí. No te preocupes por eso, porque ¿qué va a pasar? Hay veces que en estos postres hasta la misma no desprolijidad, pero... Es que no es un postre... Los pequeños manchones van muy bien. No es un postre prolijo, chicos. Acá pueden cometer errores, arreglarlo como quieren. Esto no es una cuestión de prolijidad, esto es una cuestión de sabor. Bien ahí, es excelente. Esto va a la heladera, después... Por lo menos una horita estaría bueno. Mirá qué bueno que está. Miren lo que es eso. No puede más. No puede más. Les pido perdón, ¿por qué? Porque soy buenísima, yo sé. Yo lo sé, a mí disculpan. Miren la impresión de mi cara, chicos. Estoy feliz porque esto salió espectacular, van a quedar re bien. No es un postre caro, de verdad. Si el maracuyá les resulta difícil de conseguir, fallan con el limón, no falla. Eso está bueno. No es como dice, Tuzán, este no falla. Este no falla. No, no falla. Mirá, y acá le vamos a dar altura con un merengazo entero. Bien. ¿Berengue? Y cerramos de la misma forma. Te termino el limón. Miren ellos y con un poquito en la salsita arriba. Queda fantástico. No, Marcelo. Diez y media de la mañana. Diez y media de la mañana porque así estamos de picantes. Venimos temprano. Tenemos menos coordinación que te juro. Hermana, estamos haciendo sentadillas, estamos hecho pelota. Ay, qué bueno esto. Gracias, eh, amiga. Muchas gracias. Soy mal del teático ahora, te juro. Bueno. Espectacular lo que hicieron, chicos. Qué lindo, ¿no? Felicitaciones. ¿Esto a la heladera? A la heladera, un par de horas. Bien, perfecto. Bueno, salud. Salud, salud. Salud, salud, salud. Ahí está. Como tiene que ser. Y volvemos mañana. Recuerden, chao, Vero. Chao, Corcho. Chao, Bolivirita. Adiós. Amiga, mañana que habrá encontrado. Mañana 10. Vamos a volar de la radio y venimos acá al canal para arrancar con mucho picante porque a la vida hay que vivirla así. Con mucho picante. Chao. Hasta mañana.